Solo tres días y llevo conociéndote, solo tres días y ya me estás mintiendo Solo tres días y llevo conociéndote, solo tres días y ya me estás mintiendo ¿Tú te piensas que puedes venir a reírte de este corazón roto del daño que me hiciste? Tú has jugado de aquí, ¿quién es el malo? Te di lo que quería Ya te olvidé de tu caricia, niño, de ti mué Solo mira pa'lante y eso es lo que debo hacer Un corazón como el tuyo, conmigo no hay más que se traer Ya te olvidé de tu caricia, niño, de ti mué Solo mira pa'lante y eso es lo que debo hacer Un corazón como el tuyo, conmigo no hay más que hacer Ay, madre mía, ay, madre mía, por el amor de la gente Ay, madre mía, ay, madre mía, por el amor de la gente Llevo tu nombre Tú me das a mí, lo que quiero yo de ti Me quiero ser tu amante, me quiero morir contigo Eres mi pasión, pero no te tengo Tú me das a mí, lo que quiero yo de ti Me quiero ser tu amante, me quiero morir contigo Eres mi pasión, pero no te tengo Quisiera abrazarte, pero no te tengo Por las tradiciones, son cosas de gitanos Por las tradiciones, son cosas de gitanos Por las tradiciones, son cosas de gitanos Por las tradiciones, son cosas de gitanos